TEST DRIVE Hoy en nuestro Test Drive nos reencontramos con un producto de los anillos. Y lo cierto es que nos volvemos a encontrar con el Q3 de Audi, aunque ya en su segunda generación. El SUV compacto de la marca alemana sumó en su última actualización esta carrocería Sportback como principal novedad. Es decir, utiliza la misma plataforma MQBA que el Q3, lo que le aporta todos los atributos de espacio y funcionalidad de un SUV. La diferencia está en el diseño, que se suma a la tendencia de los nuevos crossovers con silueta estilo Coupé. Proveniente de Hungría, este modelo se hace presente entonces con esta silueta que vemos en imágenes, y con la convencional, sin el corte deportivo trasero, en dos opciones mecánicas. La 1.4 de la variante 35 TFSI y la 2.0 de 180 caballos, de esta versión probada para hoy y conocida con la nomenclatura 40 TFSI. Lo primero a decir es que el vehículo logra el deseado impacto visual estilo deportivo gracias al techo tipo Fastback. Pero, ¿cómo es que se transforma estéticamente un SUV, que tienden a ser bastante cuadrados en sus formas, en un vehículo de aspecto más deportivo? La fórmula que encontraron los diseñadores y que ya resulta una marcada tendencia es simple, simular una Coupé. El Q3 Sportback también trajo otras novedades, como la gran parrilla octogonal tipo panel de abeja, la marca la llama Single Frame, una línea de cintura más baja que en el Q3, de hecho es 1,6 centímetros más largo y 2,9 centímetros más bajo, y una super deportiva parte trasera con un alerón que prolonga hacia abajo la línea del techo. Las amplias luces, igual que las ópticas delanteras Full LED, y un paragolpes más alto para dejar espacio a unos grandes difusores al mejor estilo de los autos de competición. Bordes filosos y líneas rectas son las que definen hoy las formas y las proporciones de los modelos de Audi, y a este Q3 Sportback le quedan perfectas, y con una convincente apariencia Sport que se realza en la versión que manejamos, la tope de gama que incluye el equipamiento S-Line, que agrega más deportividad aún con la parrilla negra, las llantas exclusivas de 19 pulgadas, retrovisores negros, un elemento decorativo que es opcional, y otros detalles estilísticos en el exterior y el interior. En el habitáculo lo primero que se advierte es la calidad tanto de materiales como de terminaciones, bien en sintonía con el espíritu Audi. La posición de manejo es cómoda y fácil de ajustar, gracias a la butaca eléctrica y al volante regulable en altura y profundidad. Los agregados en el interior para esta unidad S-Line son revestimiento del techo negro, inserciones en aluminio, mate cepillado oscuro, volante plano, pedales y reposapiés en acero inoxidable, butacas deportivas con grabado S-Line en los respaldos delanteros. Este ambiente ofrece un entorno digital tanto por el Audi Virtual Cockpit, que es un tablero configurable de 10,25 pulgadas, como por una pantalla táctil central de 8,8 pulgadas para el sistema de Infontainment, que incluye Apple CarPlay y Android Auto, y muestra las imágenes de la cámara de retroceso. El equipamiento de seguridad de confort es muy amplio, tiene todo lo que se espera de un Audi, pero no incluye los cada vez más difundidos y populares asistentes a la conducción, esos conocidos como ADAS, que sí tienen modelos de segmentos menores, e incluso el Q3 Sportback en otros mercados. Como ya señalamos al comienzo de la prueba, esta versión está equipada con un motor nastero de 4 cilindros en línea, 2.0 litros de 16 válvulas, que con inyección directa de combustible, el sistema Audi Valvelift, que varía la alzada de las válvulas de escape, y turbocompresor con intercooler, logra entregar una potencia de 180 caballos, entre 4.200 y 6.700 revoluciones por minuto, y un par de 320 Nm, desde 1.500 hasta 4.100 revoluciones por minuto. El tren de fuerza se completa con la caja de velocidades automática, del tipo de doble embrague Stronic, de 7 marchas, y la eficiente tracción integral inteligente 4. También está presente en este Q3 Sportback, el seteo electrónico de la respuesta del motor y la caja, mediante el Audi Drive Select, que ofrece los modos de conducción Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, al que se suma la opción Off-Road, que dadas las características del modelo, rara vez será usada, porque está más pensado para el uso rutero y citadino, pero está presente. Si bien la caja es un poco remolona para pasar las marchas más rápido, debido a que su funcionamiento privilegia la comodidad y suavidad, se puede solucionar apurándolas con las levas en el volante. Así las cosas, consigue una performance destacable, y lo confirman los 7,8 segundos, para acelerar de 0 a 100 km por hora. En ciudad el consumo rondó los 10,9 litros cada 100 km, mientras que en ruta requiere unos 9,2 litros, viajando a 130 km por hora, y baja a 8,5 litros cuando la aguja del velocímetro indica los 120 km por hora. Las suspensiones tienen un tono deportivo, por lo que son firmes, más los neumáticos, la tracción integral y la electrónica del control de estabilidad y tracción, conjugan un comportamiento dinámico excelente en todo tipo de situación de marcha, curvas y estado del asfalto, ya sea mojado, anegado o incluso nevado. Esa firmeza no afecta un confort de marcha sumamente cómodo y suave en la ciudad, más allá del bajo perfil de los neumáticos, que tampoco permiten grandes aventuras fuera del asfalto. Con discos en las cuatro ruedas, el tacto y respuesta de frenado es óptima. El precio base de esta versión 40 TFSI S-Line es de unos 86.000 dólares, que asciende a 90.000, con los opcionales que incluye la versión de prueba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!